Realmente para nosotros es una gran alegría visitar las escuelas, recorrerlas, charlar con los directivos, con los docentes y sabemos que genera también un impacto en la comunidad educativa muy positivo porque es la posibilidad del trabajo directo con el Ministerio de Educación. Así que eso nos reconforta mucho y bueno, sobre todo cuando hay buenas noticias como esta, la posibilidad de reparar todos los techos, ya el compromiso de trabajar sobre la instalación eléctrica que fue otra demanda que me presentaron hoy los cooperadores y que ya quedamos trabajando el año próximo también a través de estos fondos de asistencia para necesidades inmediatas y bueno, tratando permanentemente de estar recorriendo y trabajando para mejorar las condiciones de los chicos en las escuelas y de los docentes. Bien, vimos que se tomó unos minutos para recorrer toda la escuela de la mano de la directora y también del presidente comunal. ¿Cómo ha visto esta escuela primaria? Bueno, la verdad que me voy muy gratamente sorprendida. Es una escuela muy amplia, con todas las comodidades, los salones con el tamaño adecuado para que los chicos trabajen. Estuvimos viendo también el jardín, también con todo el desarrollo que tiene que tener un jardín, los materiales adecuados, los rincones adecuados, que también eso lo vemos permanentemente en las escuelas. Así que muy conforme, creo que son estas reparaciones que están haciendo falta y la escuela realmente va a quedar hermosa, como quieren siempre los docentes y los chicos. Bien, la última. ¿Las clases comienzan el 26 de febrero el año próximo? Sí, el 26 de febrero, con dos jornadas de capacitación docente previas, que van a ser 24 y 25. Así lo trabajamos en Consejo Federal de Educación, todos los ministros, con el ministro nacional. Y bueno, esperando tener un buen año como lo hemos tenido en el 2013. ¿El balance del 2013 es positivo en cuanto, bueno, ya estamos casi finalizando el ciclo escolar? Sí, para nosotros es muy positivo. Vamos a superar los 180 días de clases que están establecidos por ley. Vamos a estar en 182. Y desarrollando todo lo que habíamos propuesto, los nuevos programas, iniciando la jornada ampliada para el nivel primario, las capacitaciones docentes, trabajando en los concursos, viendo la posibilidad de ya los concursos de directores y supervisores, que es una posibilidad muy concreta. Bueno, avanzando permanentemente con mucha tarea, pero a su vez con mucha satisfacción. Muy buenos días, buenos días chicos, buenos días vicegobernador, directora, senador, presidente comunal, todas las autoridades presentes. Bueno, fundamentalmente agradecer la recepción de los docentes, de los directivos, los asistentes escolares, que siempre nos acompañan en estos actos que son muy sencillos, pero que tienen esta finalidad. Además del aporte, que sabemos que es importante, porque mantener la infraestructura escolar es muy importante, es para nosotros desde el Ministerio de Educación, pero además tienen esta motivación del encuentro, de poder compartir un momento, de poder conversar, de retomar, por supuesto, otras necesidades que siempre hay en las comunidades educativas y en las escuelas. siempre decimos que tratamos de traer algunos aportes y algunas soluciones y nos llevamos muchos más deberes y muchas más cosas por hacer con educación. Y esa es nuestra intención, esa es nuestra responsabilidad, y eso es lo que nos compromete día a día a seguir trabajando por mejorar la educación Santa Fe. Y sabemos que la infraestructura escolar hace a la calidad educativa. Muchas veces se deja de utilizar un salón o se utiliza, mal utiliza una biblioteca, un taller, un laboratorio, porque el salón está deteriorado. Y eso sin duda hace a que se deteriore lo que siempre obregamos, que es una mejor calidad educativa. Así que para nosotros es muy importante mejorar la infraestructura, es muy importante que las escuelas estén lindas, estén acogedoras, estén generando un ambiente adecuado y muy agradable para que trabajen nuestros docentes y fundamentalmente nuestros chicos. En este sentido creo que el aporte que se está haciendo del gobierno provincial, por supuesto con la definición política del gobernador Bonfatti, de más de 6 millones de pesos mensuales para infraestructura escolar, es un aporte muy significativo y hasta me animo a decir que es histórico en la provincia. Y por supuesto también redoblar el compromiso, ya que estamos por aprobar el presupuesto 2014 y allí también están incluidos más fondos para el año próximo y pensamos mantener y superar esta inversión en infraestructura. Así que yo simplemente agradecerles este momento, esta recepción que siempre tenemos en las escuelas y estamos como siempre a disposición para todas las otras necesidades que siempre tenemos para mejorar la educación. Muchas gracias.